Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo de Pokémon y estamos exactamente donde lo dejamos la última vez, bueno, estamos aquí rompiendo paredes No sé, para la siguiente vez que vengamos, no, este no, por favor No he curado los Pokémon, así que voy a tener que cambiar de Pokémon para, por si acaso, más que nada Así que Chesnau tiene sus 93 PS de vida, no, 23 no, 53 Si lo debilitan, solo podemos cantar con Pikachu, porque es el que está más alto, ¿vale? 55, recordemos Estos combates obligatorios también sirven Vale, más entradas, más huecos Mover por acá, por si no, por si, ya está No, atrás, 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 todo atrás Vale, atrás, atrás Es una obrera, vale, aquí no hay nada más que hacer Si es un lightweight o... un paintwork, vale Un paintwork, ¿no? El otro está más alto, creo 38 Vamos para aquí en medio Total El mismo camino Por arriba hemos ido, ¿no? Sí Vamos a echar vistazo Nunca viene mal revisar Que... no sé qué Parece que no tiene género, ¿no? Ah, sí, sí tiene género Quiero esto para mi llavero Vamos a intentar paralizar la base de golpe de cuerpo Juego sucio Juego sucio No se voy a explicar, ya Tormento Mortisco A ver si retrocedo otra vez Vale, ya está Aquí Hombre, este yo creo que sí vale la pena, ¿no? Vale, solo llevamos 3 minutos 3... 2... en verdad 2... 2... 2,53 Vale Tanto Acerca Vale, voy a tener que... dejar de usar pokeballs Y comprar... Superball ¿O no? Ya está ¿Qué? 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 Mira, pillo el 50 Quiero aprender bien rápido ¿No? Sí Vale, así Pikachu El 56 Que le he quedado en ahí, ¿no? Sí Como no se separa de las llaves Que le gustan bajo ningún gocecho La gente le encomienda las llaves de cajas fuertes Para prevenir posibles robos ¿Y si le roba el Pokémon qué? Podemos seguir por la aventura Ah, no Ahí había un objeto Vale, menos mal que... Tenemos a Line Todavía Corte Ostras Ya veréis el paseo Hasta... Hasta llegar a... Un Punkan 2 La verdad es que... No sé Punka Punka Va El nombre es Rarisa A ver, a ver Si... No, vale Este es el que acabo de capturar ¿No? Abajo Y... El mío estaba más alto Creo Al 36 El objeto es... Caramelo Rarra ¿Vale? Punka Punka Bueno Que cosa más rara Yo creo que sí A ver Muy rico Vale Vamos a... Vamos a ponernos un poquito a capturar Aunque eso debería hacerlo en mi tiempo libre Aunque si se capturan tan rápido O así en todo Yo creo que nos importará Que me ponga A entrenar O sea A capturar un par de Pokémon ¿No? Atraer a otros Pokémon Yo creo que Su similitud con una Pokémon Y los ataques Pulsando es pura venenosa Ya tenemos dos nuevos No... Esto me... Esto me huela un poco En plan laberinto Que mal me llevo con las hierbas altas A ver No me subestime Soy tan fuerte como un entrenador guay Vale El Pokémon Ranger Roy te desafía Tiene un Crocodon Vale Tiene un Crocodon ¿Y qué más? ¿Qué más tiene? Vale Me encanta Vamos a ver Cómo es Mazazo Tengo ganas Vale Pero también me voy a quitar vida a mí mismo No Buah Vaya abuso Va a sacar un saldo Cambiar Por Gabay Gabay ya tiene que empezar A olivar sus propios combates Lo puede estar todo el rato Dependiendo de De los demás Pero es que este combate No sería De su nivel O sea Si sería porque lo sobrepaso Pero no tiene con qué enfrentar Garra, dragón Y poco más Aunque Cheznaw esté así Vamos a continuar en la aventura Vale Más que nada por vosotros No quiero estar todo el rato En el centro de Pokémon Vale No soy tan guay como que estaba Pero un poco me falta ¿Eso qué es? ¿Veis eso? Lucha conmigo Así podré leerte Con un libro abierto Vaya guardia ¿Una bruja? ¿Una medium? Una bruja Ahí se desafía Tiene un punka Engañado Yo tengo que sacar Otro Pokémon Que si no Que no sé a qué nivel está Pero es sacar a Pichu Joder Porque en verdad No sé ni de qué tipo es Debería de haberlo capturado Vale Tipo fantasma Buen cambio hecho Super eficaz Tipo hada fantasma Por lo que parece Bien Ahora lo sé todo sobre ti Es que No le queda poquísimo Para el siguiente nivel Vale Una valla ¿Vaya chizuela? Ah Ahora Si vamos a poner A A Gabay El primero Vale Vale Apartado de las criaturas Que aquí llega El ranger rojo El ranger rojo Toma ya Go go Power ranger Ahí está La evolución Del otro Seguro que es bueno Contraer ¿No? Me he cagado Ahora para que tenga De habilidad Levitación Mientras no Mientras no Monse rayo lleno Aguanta Gabay Aguanta 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 Otro excavar Ahora sí que tenemos Que irnos para atrás A menos que Lo que yo creo Que he visto Nos ayude Nos cure Los Pokémon Casi Casi Se está al 57 Perfecto Oh no El ranger rojo Ha perdido la batalla No se pierda En el próximo episodio Madre mía Lo que se toma Para desayunar No sé Si es una bruja Que va Es un combate doble Y eso que veo También Bueno 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 Como está El patio Vale Aquí hay multitud De cosas Que hacer Ya que estoy aquí Voy a gastroarlo Ah no Que es de tipo Hada Ah no Ah es de tipo Planta Aguanta 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 Pues no ha aguantado Nada Un golpe roca Un golpe roca Me afecta Punkaboo Pues entonces Le tiramos ya La pokeball Pues entonces yo que sé Le tiramos ya la pokeball No sé No tengo No tengo Voy a sacar la pokeball No sé para qué Pero bueno Si es que lo único Que habría que hacer Ya es Atacar Sin Projito Me ha usado Telenadora Vale Yo creo que Vamos a pasar Vale Ya tienen Más vida De la ritual Y hace un rayo lleno Aunque lo debiliten Nadie usa Un drenador Contra mi lapra Vale A mi que me preocupa Ese Bueno Pues En el siguiente Video Estaremos Aquí Donde lo dejamos Más o menos Porque es un sitio Como ya habéis dicho Con mucha hierba alta Seguiremos por aquí Antes haré la batalla doble Vamos a ir dejándolos ya Ya sabéis Like si os ha gustado el video Agregarlo a favorito Compartidlo con amigos Familiares Suscribíos A mi canal Si no lo estáis Y Seguidme En Twitter y Facebook Hasta la próxima